Pensé que era mi novia. Ok. Hay que salir de aquí. ¿Por qué? Tienes que quitarte esas esposas. Mi novia tiene las llaves, ya está por llegar. Esas son las únicas llaves que tienes. Sí, pero los demás, ¿dónde están? ¡Todo el mundo se fue! ¡Tenemos que irnos ahora! Este traje me está matando, va a tener bien gruesa. ¿Sabes lo que es la Blush Ophilia? A mi novia le gusta que nos vistemos de peluche. No, 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 olvide que pregunte. Yo ni quería hacer esto. Decía por ella. Oh, get real. Don't you know he's a closet case? Nicky? That is too funny. He is just a mama's boy looking for love in all the wrong places. Well, he better not look my way. Ok, you got it. Hello. I'm Joey. I'm here to see Rocco. A classy one. I like your outfit, chica. Thank you.